Y es momento de hablar de las mascotas, las tan queridas mascotas y que tienen algunos problemitas cuando empiezan a aparecer con garrapatas, con pulgas y cómo hacemos para prevenir esto, para hablar de este tema. Ya está mi invitado, bienvenido Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sí, temazo, ¿no? Tema importantísimo y muchísimas veces no sabemos para dónde arrancar. Básicamente hay mucho desconocimiento de cómo prevenir realmente. Una cosa es atacar el tema y otra es prevenirlo. Lo más importante que tenemos que tener en claro es que las pulgas y garrapatas y piejos, etc., habitan en el ambiente, no en el animal. Se reproducen y todo en el espacio donde está ese animal. Entonces, realmente ahí es donde primero tenemos que atacar. Hay productos químicos fuertes, hay productos químicos no tan fuertes, hay productos naturales que los erradican. ¿Por qué? Porque la idea es tratar de tocar lo menos posible al animal. Entonces, ¿qué hace una pulga y garrapata? Lo que hace el animal es ir a alimentarse de la sangre. Entonces, bueno, aquí estamos acostumbrados, en definitiva, a no acordarnos del ambiente y directamente pensar en el animal y atacar ahí. Y pienso por ahí en las cuchas, a veces cuando la cucha está mucho tiempo en el patio del animal y no se limpia con frecuencia. Por ahí vos podés hacer el tratamiento que quieras a tu animal, pero sigue, sigue. Pero va a continuar, exacto. Sí, vos por más pastilla, pipeta o lo que fuere el sistema, si el ambiente sigue infectado, digamos, se van a seguir subiendo, de la manera tradicional se van a subir igual, van a succionar la sangre y ahí recién se van a morir, ¿no? En definitiva, no sería como una prevención en el sentido de que igual el animal, el ectoparásito se agarra de la piel, que incluso eso, digamos, hay enfermedades de esa transmisión por ese lado, que lo ideal es que ni siquiera la pulga garrapata quiera ir a ese animal a alimentarse. Y no solo es la higiene, sino, porque quizás uno con, no sé, con un producto de higiene tradicional para limpiar la casa en sí, no es suficiente para las pulgas y garrapatas. Y también están los mosquitos, ¿no? Que con esta enfermedad, la lesmaniasis, que es todo un tema. Entonces, bueno, por suerte, no hace mucho, empezó como a proliferar productos 100% naturales, es decir, elaborados con extractos vegetales, que lo que hacen es, de alguna forma, generar un ambiente no propicio para esa pulga, esa rapata y ese mosquito de acercarse. O sea, le genera una repulsión. O sea, vamos a hablar de dos etapas. Por un lado, estas serían etapas de prevención, porque capaz tu animalito todavía no tiene pulgas, garrapatas, más estamos en una época. Está bueno hablar del tema porque, en general, esto prolifera más cuando hace calor. Bueno, que acá hay semanas que sí, en invierno. Bueno, de medio que en invierno también, bueno, pero hace más calor, se supone que en verano. Pero está bueno empezar ahora la prevención. Claro, claro, sí, sí, más vale. Pero aparte de una prevención desde el hábito, ¿no? Es decir, tener en cuenta esto, primero el lugar, el ambiente. Hay productos que son súper eficientes que, bueno, de última, requieren que el animal una noche no esté en ese lugar y, bueno, se desinfecta, qué sé yo. Pero después hay otros que son, no son, digamos, son inocuos para el animal, pero atacan al ambiente. Eso es como primera etapa. Y después, de manera preventiva sobre el animal, también lo ideal es que no sea algo invasivo. A ver, el método tradicional que estamos acostumbrados hasta normatizado es, más allá de la marca, más allá del producto, todo lo que conocemos es un veneno, ¿sí? Es una droga que lo que hace es actuar directamente a través de la sangre animal. O sea, nuestro perro o gato es el transportador de ese producto por la sangre. Entonces, cuando el ectoparásito, la pulga de la pata, succiona la sangre, ahí reacciona ese producto y ahí se muere la pulga de la pata. O sea, este producto líquido que se le suele colocar a los animalitos en la piel para prevenir las pulgas y garrapatas, en realidad es para que esto absorba la sangre. Claro. Es decir, prevención hasta ahí, porque de pronto el insecto igual se va a prender. Lo que va a hacer es que no va a permanecer. Entonces, ahí se muere y cae. Pero en realidad el acto de que se prendió así al animal sigue estando. Y esto que decíamos, si en el ambiente está lleno, se le suben, mueren, se le suben, mueren. Esas serían las comúnmente conocidas pipetas. Así funciona. Sí, pipetas, collar, pastillas. ¿Qué pasa? Si esto además se utiliza de una forma crónica, supongamos que el ambiente está limpio, ¿no? Y nosotros a nuestro perrito le damos cada dos meses o tres o un mes, bueno, cierta periodicidad, pastillas. Lo único que estamos haciendo es meter en el organismo de ese perro esa insecticidad por si alguna vez sube alguna garrapata, ¿no? Es como una invasión terrible por si acaso. Esto es un paralelo que yo hago siempre, que es muy gráfico, es como si nosotros a un chiquito, ¿sí? A nuestro hijo, un nene, para que el día que tenga piojos le damos en dosis X cada tanto una insecticidad oral para que cuando el piojo llega se muera. Sí. Está normatizado, bueno, desde nuestro punto de vista como naturistas no es viable. Más cuando hay productos que son de aplicación externa, que no son droga, que no son veneno y que no invaden desde ningún punto de vista porque son combinaciones de extractos vegetales que de tal manera generan un ambiente no propicio para la pulga de garrapata y mosquito que es otro. Entonces, ¿qué pasa? El animal no sufre ningún efecto colateral o adverso y la pulga de garrapata se inhibe de ir a ese animal a alimentarse y va a ir, va a elegir otro. Y también está bueno ir pensando estas opciones para aquellos dueños de mascotas que ya empiezan a tener dificultades porque su mascota cuando le dan esta pastillita, cuando le ponen la pipeta, vomita, tiene malestares posteriores o tiene otro tipo de erupciones en la piel. Entonces, saber que existen otros métodos naturales para cuidar y prevenir las pulgas y garrapatas. Correcto. Y en el mejor de los casos hay tutores que asocian, supongamos una pipeta con un vómito o lo que sea. En general no se asocia, generalmente uno dice, uy, vomitó, uy, ¿qué comió? Bueno, como que está desasociado con este sistema. Sin embargo, bueno, hay entidades como FDA que es una entidad que regula todos los productos y alimentos en Estados Unidos que ya ha tenido, digamos, reclamos o denuncias de efectos colaterales. Eso se va recabando información y bueno, después los productos se van adaptando en función de esto. Pero lo bueno, si dijéramos que es la única manera, bueno, es la balanza y decimos, bueno, si un perro está totalmente invadido de garrapatas, una vez una pastilla, una vez al año, bueno, está. Tendrá algún efecto potencial, pero bueno, en la balanza está. Pero usarlo como una prevención es un término incorrecto en ese sentido. Y nos trajiste para mostrar las opciones naturales que existen en el mercado. Sí, hay otras marcas, obviamente, pero tenemos, este es el que vos conocés, creo. Sí, este es el que uso yo con mis mascotas, sí. Este, bueno, como sabes, es de aplicación externa, con cierta, digamos, periodicidad en la semana. Puede ser una vez por semana, siempre entendiendo que el ambiente esté desinfectado, digamos. Siempre batirlo antes porque no tiene ningún químico, ni siquiera aquel que mezcla los ingredientes. Además, viste que tiene aromas bastante interesantes, ¿no? Sí, parece como un perfume que le estás poniendo a tu animal y es todo de origen vegetal. Extractos vegetales combinados de distintas, bueno, por ejemplo, el neem. El neem es uno de los, todos los productos tienen el neem como uno de los ingredientes. Entonces, pero supongamos, no sé, este, por ejemplo, es para moscas y mosquitos. Bien. Que hasta tiene un aroma de, como da canela, si se quiere. Y este para ambientes, que sería como de esta línea, pero para el ambiente. Y si no, bueno, y también está toda la línea de cosmética, ¿no? Es decir, de shampoo, jabones, etc. Y la base del neem es un árbol de origen indio de la India. Se le dice, se le decía históricamente, el árbol de los mil usos. Como, algo así como la moringa, que tiene 10 millones de beneficios. Y lo que utiliza, el concepto que utilizan los extractos vegetales es, son aquellas plantas que por naturaleza rechazan insectos para la supervivencia. Ese es el concepto que utiliza. Entonces, de esa forma estamos prohibiendo porque ya directamente no se acercarían las pulgas ni garrapatas. Entonces, también es una prevención ideal para esta época. Bueno, este está buenísimo. Repelente para las mascotas también. Sí, para moscas y mosquitos está bueno porque... No sabía que había repelente para las mascotas también. Y ese, digamos, inhibe el tema este de la lesmaniasis que pueda generarse. Por supuesto, sí, sí, sí. El único pero que tienen estos productos es que nosotros como autores tendremos que estar más involucrados. Es decir, no es, se lo puse y me olvidé por un año. Sí. Eso es, vamos a decir, una desventaja. Pero bueno, nada, nosotros como tutores... Cada cuánto, por ejemplo, hay que poner pienso en la época de verano, si tenés un animal que está mucho en el patio. Sí, ese con que se lo apliques una vez por día está bien. Sí. A lo que hoy es eso, digamos. Nosotros estamos quizá un poquito mal acostumbrados a que, ah, le puse este collar y me olvidé. Por un año, sí. Bueno, sí, pongamos, pero supongamos que sea por tres meses. Bueno, en ese sentido, esa es la debilidad que requiere el compromiso del tutor. Bien. ¿Cómo podemos saber más de estos productos de origen natural que empiezan a circular en el mercado de las mascotas también? En naturalpet.com.ar, nosotros en nuestra tienda online tenemos, pero la verdad que googleando se encuentra productos naturales elaborados con extractos vegetales para perros y gatos. Sé que hay dos sorpresas que me ibas a anunciar en el programa que me adelantó el productor. Uno, que la próxima venís con modelito, con perro. No, yo. ¿No, yo? Vos. Me dicen, traigo yo a mi perrita o puede traer a alguien del público si quiere que su perrito venga al canal. Sí, bueno, vamos a ver qué perrito viene. Mis perritas chochas, tengo dos, voy a ver a cuál la traigo. Porque tengo una que es muy tranquila, pero cuando ladra, empieza y viste, no la podés parar. Vale. Y la otra no ladra mucho, así que capaz la traigo a la que es más calladita por el tema del sonido. Bueno, vamos a ver. Así que venimos con modelo y me dijo Víctor que hay otra sorpresa más. Sí, sí, estos productos la idea es que, nada, que se arme algo con el público de alguna forma para que los conozcan. ¿Un sorteo? Dale, dale. Bueno, entonces, en un ratito vamos a subir a nuestras redes sociales un sorteo con este kit de productos naturales, podríamos decir. Así el público también conoce todos los beneficios de empezar a cuidar de forma diferente a las mascotas. Exacto. Muchas gracias, Carlos. No, a ustedes. No, a ustedes.